hola a todos como estáis y bienvenidos un día más al canal hoy traigo un unboxing de unas cositas que me han llegado desde heavy bites pero si quieres que te lo sé recuerda que primero tienes que suscribirte darle like aparte de suscribirte tienes que pulsar una campanita que hay para que te lleguen todas las notificaciones y si ya lo tienes todo hecho puede dejarme también un comentario que ya lo has hecho vale guay pues venga vamos con el unboxing vamos con el unboxing y ya está aquí sólo tengo que cogerlo ya estaría aquí vamos a buscar algo para abrir un cúter y vamos a enseñar qué es lo que tiene este unboxing de heavy bites va a ser un vídeo cortito porque no son muchas cosas las que pedí voy a hacer un directo sobre ello este vídeo no sé hablando con manuel de heavy bites este vídeo no sé si va antes si va después aquí tengo yo un descontrol de fechas horrible pero bueno os voy a enseñar una cosita lo voy a buscar todo aquí está todo está todo vacío yo voy a enseñar una cosita vamos a ver por aquí he pedido spinner 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 de media onza todas vale aquí tengo una de color blanco chartreo con palas willow doble willow color blanco chartreo con los flecos igual en blanco chartreo también le ha pedido doble willow el cuerpo blanco chartreo pero los flecos son todos de color chartreo vale esto se lo beben los lucios esto me gusta mucho porque se la beben los lucios igual palas willow en color plata a mí me gustan más las tienen en color dorado tú puedes combinar las spinner y lo otro que voy a traer con los colores que tú quieras pero las palas a mí me gustan siempre en color plateado me brillan más y me gustan más que las doradas cositas y manías de pescador estas dos que tengo por aquí también han sacado un nuevo color que es este de aquí que es el color gold que no sé por qué cuál es el motivo de ello pero a mí me ha dado resultados en momentos en los que el agua está bastante turbia voy a sacarlo yo lo enseño por aquí para que lo veáis la pintura muy pintada con el ojo en color rojo las palas plateadas doble willow con mucho movimiento flecos bastante largos y en fin la spinner está bastante bastante interesante y muy chula y con ganas de ponerla ya que no dejen salir a pescar y dar caña a estos señores y por aquí estarían las espinas una dos y tres se os gusta mucho este vídeo me gustaría que os sorteara una de estas de spinner sólo tenéis que dejármelo en los comentarios y una de ellas puede caer en un sorteo así que a darle a los comentarios escribir y decirme si queréis que sorteo una de estas espinas y vamos a por la segunda parte que son yerbaite he perdido 3 yerbaite he hecho una combinación de tres espinas y 3 yerbaite y me han salido a un precio bastante asequible no sé si entre todo no han sido más de 30 y tantos euros muy pocos si tú echas la cuenta comprendiendo señores de otras marcas como lo que crea me grababa etcétera pues mínimo te vas a 20 euros casi por uno de estos 20 euros casi por uno de estos a ver son marcas reconocidas los sacados son muy buenos sí pero estos tienen unos acabados que no están nada mal están bastante logrados están en una capa intermedia entre un señor artesano y un señor totalmente profesional y están bastante conseguidos y dan bastante peces así que si quieres ahorrarte un dinerillo y tener un señuelo que vayas a usar para pescar sin tanto miedo a perderlo pues te recomiendo que te compres yerbaite como éste mira mira mamá mira qué color blanco perla con la parte de los ojos así un poco un color humo y mira qué ojos tiene que parece que está cabreado el yerba y tremendo tremendo no me acuerdo qué peso tenía no me acuerdo qué peso le preguntaré a manual de heavy bites que me lo diga son suspending tienen un peso bastante considerable la verdad escúchale cómo suena suspending y listo para salir al agua a jugar y a participar y a darme peces que seguro me lo dan en este color me encanta vamos a por otro color los otros dos colores a continuación que vienen los he pedido así parecidos a un alumno mira totalmente plateado con la libre así un poco gris verdosa bonita me gusta mucho la forma que tienen aquí abajo que hace como de un timón para ayudar a la natación los ojos iguales de asesinos que tienen que tienen ojos de asesinos la pala bajarán una cosa de un metro y medio por ahí bajarán no necesito más para lo que yo suelo usar los yerbaite y vamos a por el último color que este es color alguno verde totalmente pero que se vea bien es un poco traslúcido se pueden apreciar un poco a las bolas tiene desplazamiento de bola para ayudar al lance sé que el peso está bastante equilibrado igual suspending con una natación tremenda ahí está la pala muy conseguida y como no los ojos esos de asesino que tiene y por ahí estarían los tres yerbaite este este y el blanco perla bastante conseguido también lo ha echado aquí manuel de que esto no lo había pedido pero me ha echado aquí él es un gran bait que aquí lo pone en la descripción flat clan de 2 pulgadas de 5 a 8 pies acción medium diving que no sé exactamente qué es esa acción pero mira este recojo estilo cangrejo con los ojos también ahí como inyectados en sangre que mola un montón vale una pala que pone que baja de 5 a 8 pies un color muy chulo y muy conseguido también y hasta aquí este unboxing de hoy recuerda que si te ha gustado darle like suscribirte dejarme un buen comentario y ponerme en los comentarios si te gustaría que sorteara una de estas espines si es así házmelo saber y en algún vídeo por ahí meteré un pequeño sorteo así que pero sólo se le des apoyo de desamor así que a darle caña muchas gracias a todos por ver los vídeos como siempre si te ha gustado darle like suscríbete que soy un cansino y un pesado pero es que youtube me ha dicho que 58 por ciento de las personas que no han visto o sea que han visto mis vídeos es porque no se han suscrito así que suscríbete cojones nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos adiós chao